Hola a todos, tan solo un vídeo recordatorio sobre el tema de las bombas de agua de lavadora. A la hora que tengáis que comprobar un problema con la bomba de agua de la lavadora, que la misma no haya desaguado, que haya fallado en el centrifugado, cosa que es muy típico, que falle la bomba de agua y la máquina no centrifugue, cuando tengáis que comprobar la bomba, no comprobéis la misma fuera de la máquina. Fuera de la máquina podemos probarla y podemos ver si la misma gira, pero no nos aporta realmente nada sobre si la bomba está funcionando adecuadamente. Para comprobar una bomba de agua hay que aplicarle un cable con tensión, si normalmente las bombas son de 110 o 220 voltios, van a la tensión de red del país, por lo tanto tenéis que aplicarle un cable con dos conectores Faston con tensión directamente a la bomba, estando con agua la máquina. Lo dicho, todas las bombas fuera de la máquina, sin agua, funcionan adecuadamente, incluso las que están averiadas como sería esta. Este a su problema realmente no es que no bombease agua, sino que hace un ruido bastante escandaloso, tal como veis, la misma tiene mucho juego, su hélice va muy suelta, por lo tanto tiene problema de sonido. Otra bomba que suena bien, pero en la máquina no funcionaba, por ejemplo, es esta, que inicialmente se puede dar como buena, se puede dar como que funciona, no tiene holgura, pero a la hora de palear el agua, a la hora de empujar el agua, la bomba no podía. El agua se mete en la parte central donde va la parte del imán, donde va la parte ferromagnética, y ese agua daña el engrasado, daña el aceite, la grasa que lleva internamente y tiende a parar la parte móvil. Por lo tanto, cuando una bomba ya está en estas condiciones, que ha entrado agua en la parte móvil, la junta ha fallado, hay que sustituir la misma, ya que no conseguiremos muchas grasas, aceites, etcétera, etcétera, que intentemos dar a la parte interior que recupere y que funcione adecuadamente. Lo he intentado con grasas, con aceite, con vaselina, con aceite especial, aceite de coche, etcétera, etcétera, y no he conseguido recuperar ninguna. Por lo tanto, en el momento que veis que la parte móvil tiene ya algún tipo de agua introducida en el interior, lo dicho, no podemos recuperar la bomba. Y el tema de probarlas fuera, tal como os decía, podemos encontrar bombas que funcionen adecuadamente, que fuera giren, pero que directamente colocadas en la máquina no lo hagan. Esta, por ejemplo, inicialmente no está averiada del todo, tiene mucha vibración, pero bueno, inicialmente estaba funcionando en la máquina, se sustituyó porque no llegaba a palear el agua adecuadamente, pero todavía funcionaba. Lo dicho, fuera de la máquina, que os quede claro, todas las bombas funcionan, tienen que estar destrozadas con la bobina quemada para que no giren, pero eso no significa que la bomba no esté averiada. Lo suyo, probarla en el interior de la máquina, colocada, empujando agua. Si no puede empujar el agua, un fallo típico de las bombas es que fallan intermitentemente. Ponéis la máquina, unas veces fallan, otras veces no fallan, y engaña bastante el síntoma de avería, por ejemplo, del centrifugado de la máquina. La máquina a veces centrifuga, a veces no lo hace, pensamos que el problema viene de otro lado y en la mayoría de casos es problema de la bomba de agua. Espero que os haya gustado el vídeo, recordatorio, un saludo para todos.